Tiempo. Algo que tiene ahí el plan. El piso. El turimba. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. J. Spring. Tiempo el piso. El turimba. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. La tierra tiembla, con mis amores. Te va a dar tiempo, tiempo, tiempo. Tamparo, Macarena. Tamparo, Macarena. Llego de ropa, ocho en cosa. Bala de escuela. Si oigo ruido, se te diga. Tanto es buena. A mi joven, voy de aquí, pa' donde sea. Dura como cemento. Pa' darle tabla como madera. Bala pichila, show. A tanto en el tema. El turimba. El turimba. El turimba. Tiempo. Tiempo. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. Qué negocio que tienes ahí hasta. Rompe el piso. M Durima. Tiembla, tiembla, causa un terremoto. 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 Vamos a hacerle, tirao. Mami dale, dale y mueve el toto. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!